Sabor, aroma, intensidad. Cada invierno Morella celebra las jornadas gastronómicas de la trufa. La trufa está rodeada de misterio. Nace en las entrañas de la encina, pero para ello... ...han de darse unas condiciones climatológicas muy precisas... ...durante todo el año. Por ello, su origen es un enigma desde tiempos remotos. Conocida como el diamante negro de la gastronomía... ...se consume tanto cruda como en guisos. Laminada o rallada en ensaladas o para aromatizar los más variados platos. También en carnes horneadas o estofadas... ...o conservada en licor, fortaleciendo su aroma y carácter. Cada invierno, en Morella, los restaurantes elaboran menús especiales... ...con la trufa como ingrediente desde los entrantes y hasta en los postres. Además, los mismos cocineros preparan didácticos show-cookings... ...o deliciosas degustaciones para aprender a cocinar la trufa en casa... ...en diferentes propuestas. Paralelamente, Morella se vuelve negra como la trufa... ...en un certamen gastro-literario... ...con este sabroso fruto de la tierra y la novela negra como protagonistas. Del 25 de enero al 10 de marzo... ...decimos sextas Jornadas Gastronómicas de la Trufa en Morella. ¡Suscríbete al canal!